La Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, la Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia, ANTOC, entrega a la Comisión de la Verdad el informe construido con varios de nuestros afiliados, la salud como derecho fundamental o mercancía, una violación constante contra la vida. A lo largo de la historia de nuestra organización sindical, diversos actores actuaron en contra nuestra, no solo el Estado y partidos políticos, además las Fuerzas Armadas, paramilitares y grupos al margen de la ley. El informe contribuirá entonces en el esclarecimiento de la violencia contra el sindicato de la salud ANTOC, con elementos históricos y cifras y hechos relevantes de las denuncias, por supuesto, que presentamos y en muchos casos quedaron impunes. Para nuestra organización sindical es importante entregar este informe a la Comisión de la Verdad porque permitirá contribuir en el esclarecimiento del asesinato, desplazamiento, atentado y diversas conductas contra el sector sindical de la salud desde lo fáctico y jurídico. De esta manera, el sindicato ANTOC de trabajadores de la salud contará en la Comisión de la Verdad las conductas de las que fuimos víctimas por defender el trabajo, los hospitales públicos y la salud como un derecho fundamental en Colombia.